¿Ustedes se sienten representados por la bancada de acción popular? ¿Ustedes se sienten representados por las decisiones que ellos toman? ¡No! ¿Hay necesidad de traer fujimolistas, africas y bolígrafas a otro partido? ¡No! Entonces, los colombianos, hay que alzar contra vos y no permitir que ningún partido político sea la inversión popular para la base de la cara. ¡Bravo! 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 En ese sentido, proponemos una reforma del estatuto para establecer mecanismos de fiscalización y control político a la bancada de acción popular, como son los siguientes colombianos. Uno, los congresistas de acción popular deben reportar cada mes la información sobre su gestión ante el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cómo? Lo han hecho y lo vienen haciendo durante años. Se susurran en el estatuto y se susurran ante la militancia. Hacen lo que le da la gana. Eso no puede volver a seguir pasando. Segundo lugar, los congresistas tienen la obligación de recepcionar las iniciativas legislativas de los organismos partidarios, tal como el Consejo Nacional de Plan de Gobierno, que canalizará las inquietudes de nuestras bases a nivel nacional. Esa es información que deben tener los parlamentarios. No estar poniendo a dedo candidatos. Por eso les decimos, ¡hasta aquí no más, señores! ¡Gracias!